Buenas tardes, habitantes de San Miguel de Allende. El día de hoy nos encontramos nuevamente en una fase preventiva en una situación de contingencia. Tenemos ya un rebase en el puente de lograje por los escurrimientos que se han dado durante las últimas horas por las lluvias. Más sin embargo tenemos nuevamente la ruptura de un bordo en la comunidad de Santas Marías con la misma cantidad de agua que el día 15 de septiembre. Por lo que estamos invitando a lo que es la zona de todo el arroyo de las Cachinches a que se mantenga alerta a los negocios, subir todo lo que tienen a la venta o si es así retirarlo. Ya que este ya es un poco más el agua que se va a estar vertiendo en la comunidad de Guadalupe de Támbula ya 27 personas fueron evacuadas de sus viviendas por el personal de protección civil. Ellos se refugiaron con sus mismos familiares. Más sin embargo estamos haciendo el monitoreo en todos los cruces y cauces que se concluyen de los escurrimientos. Pero en este momento el río del Huizachal con el entronque de la carretera Querétaro ya se encuentra a un 100% de su capacidad. Es posible que empiece a bordear sobre la carretera. Ya tenemos cerrado el puente de lograje ya que el agua ya está por encima del puente. Y invitarlos a que estén informados de manera oportuna ya que vamos a estar llevando a cabo todas las medidas de inspección y de monitoreo a lo largo de todo lo que es estos escurrimientos. Es importante no caer en una crisis de pánico. Más sin embargo todavía tenemos tiempo de asegurar todas nuestras pertenencias. Muchas gracias. Gracias.